Él se aprovecha de mí, de no me da nada, de no me da nada, de no me da nada. Hola, ¿qué tal? Bien, te piden, la habla Ivao Oficial. Hoy le voy a hacer un videito a ustedes, en vez de broma, en vez de nada, sino que les quiero aclarar un punto que les quiero decir a ustedes, de que a mi tío la media cría en el interno, que cosas que le están afectando a él, pero yo a él le digo que, o sea, él también tiene la moraca muy baja, pero yo le digo que no le pare bola a eso, que si vamos para adelante, a eso no hay que parar de bola. Y pasa que le están diciendo que él se aprovecha de mí, que me está explotando, que cuando lleguen que, o sea, lo que nos lleve el dinero a nosotros, de parte de las redes, dicen que el todo se lo coge para él, que no me da nada, y eso es falso, eso es puro embuste, pura mentira. Nosotros trabajamos con una agencia, Barrio Social Media, esa agencia, gracias a Dios también, en nuestro modo, hemos subido, nos ayudaba a rango de boda, a mejorar nuestros ingresos, por eso que nosotros, o sea, también por eso tenemos todo lo que nosotros tenemos, tenemos la casa, gracias a Dios también, tanto como nosotros, como a Dios también. Y el punto que yo quiero aclarar es el del tío, ¿qué es lo que hace mi tío? Yo sé todo lo que hace, porque yo cada rato paro con él, les voy a contar un poco. Mi tío, ustedes en su mente dicen, no, hace vida es fácil y ya, no, eso es difícil, o sea, no es imposible, pero sí es difícil. Él se trasnocha, él no duerme, o sea, él hace el video y es muy detallista, lo hace bien, por más que el video salga bien, él no se acuesta a las 12, él se acuesta a las 4, 4 y media, 5 de la mañana, porque, ¿qué pasa? Que él le quiere entregar un continuo bueno a nuestro público, eso es lo que pasa, y eso mucha gente no lo quiere entender, la gente le está entrando por la cabeza que me está explotando, que me está... con plata, que no me da nada, que él mismo se está manteniendo, que no me da nada, o sea, completamente no con nada, pero eso es sumamente falso. Y aparte de eso, es lo que hace mi tío, él sumamente piensa, edita el video, se trasnocha, y, o sea, mi trabajo no me es actuar, hacer mi papel vivo, al oficial, y listo. Y aparte de nosotros, de que nosotros le damos el 30% a la agencia, a nosotros nos queda un 70%, y el de ahí, parte 50 para él, o sea, partimos 50 y 50, mitad y mitad. Entonces, esto es lo que le quiero dar claro a muchas personas que no entienden. ¿Y qué hacemos con ese 50 y 50? Él coge su parte y me da mi parte a mí, pero como yo soy un niño todavía, no soy mayor de edad, yo le doy esa plata a mi mamá, que la guarde y ya se encarga de mi gato, de mi ropa, de todo eso, de la compra, o sea, todo lo de la casa. Yo soy feliz, o sea, yo soy feliz viendo la alegre de ella nada más. Yo no me preocupo por plata, ni qué dame, ni nada. Mami, quiero esto, me lo da y ya. Y yo quiero que ustedes vean a mi tío con otros ojos. No como dicen, por ahí que está bailando el niño, no sé qué, bueno, ustedes se lo saben ya. Porque eso es mentira, que me está explotando, que me está engañando, que se coge toda la plata, va a ser por embuste. Y ustedes, como pueden ver, en videos anteriores, él me regaló una moto, que siempre le cortó un dinero, y yo estoy alegre con mi moto y eso, y nosotros dos nos damos el regalo con la misma plata, o sea, el mismo dinero. Le quiero decir otro motivo. ¿Cuál es el trabajo de la agencia y por qué se dan al 30%? El trabajo de la agencia es de aumentar nuestros ingresos, de mostrar los videos a más personas y una buena distribución. Eso es lo bueno de la agencia. Y yo quiero que todos ustedes entiendan de que yo me entiendo, no lo quiero ver así, con amor a la cima. Es más, yo lo quiero ver feliz también, triunfando conmigo, porque es el corazón de todo esto. O sea, yo soy la trilla, pero es el que más a mí. alumbrar. Si me lo entienden. Y quiero decirle a toda esa gente, que ojalá y vean este video, de qué manera trabajamos nosotros, de qué manera trabajo con mi tío. Y también con mi tío trabajo mutuamente, nada, nos escondemos, todo marcha bien, y gracias a Dios, y mi tío queremos ir por más. Y pues sí, como le viene diciendo, esto no es fácil hacer videos, porque él también, o sea, él está en un tratamiento, tiene sus cosas de patibia, porque como él no duerme, él edita, bueno, como el día anterior, él edita, hace de todo, y por eso le tengo un tratamiento. Él toma sus patias para dormir, el tiempo necesario, que necesita dormir la persona. Y yo no quiero que mi tío se sienta más así, porque él siempre me ha enseñado, puente a frente de cámara, tú puedes estar aburrido, porque siempre demuestra tu actitud, lo más que pueda, al máximo a la cámara, y eso me ha enseñado él, que yo puedo estar aburrido, pero al frente de cada uno, necesito mostrar todo, y así también es, porque cuando estamos haciendo videos, o sea, él muestra su alegría en el video, pero cuando ya se termina todo, la grabación, yo en sí, o sea, da la pena terminar el video, se baja, se estresa, o sea, lo veo cabizbajo, no veo la misma moral que, que se sienta en el video. Y ahora se le digo a mi tío, tío, tú por qué no le dices a todos los seguidores, o sea, y él me dice que no, que esto es, o sea, esto es personal, él no puede mezclar las cosas personales, y lo tal laboral. Y bueno, mi gente, esto fue todo lo que yo, yo le quería decir, y eso que están mandando esos comentarios, que, silencio, nosotros tenemos, alguien que nos respalde allá arriba, y quiero que entiendan que, no es como ustedes piensan, entonces, mi gente, los quiero mucho, espero que le den mucho la de este video, y que haya muchas personas también. Gracias.